El Consejo Estatal para la Protección de Accidentes, COEPRA, informa que Baja California Sur ha disminuido un peldaño a nivel nacional en muertes por accidentes automovilísticos. De encontrarse Baja California Sur en tercer lugar, se logró llegar al cuarto sitio. Los accidentes automovilísticos forman parte de las principales causas de muerte a nivel nacional en el rango de edad de entre 24 y 35 años, en plena edad productiva. Aunque los resultados no se vean concretamente, es un logro para Baja California Sur bajar un lugar a nivel nacional. La principal causa de muerte, en lo referente al grupo de edad, desde 24 a 35 años, de encontrarnos ya en el cuarto lugar. Digo, grata sorpresa porque estábamos en el tercero. Entonces, eso nos ha motivado para seguir trabajando en esto. Sí se puede. La prevención de los accidentes, como les he dicho siempre, es algo que no se ve. Los resultados aparentemente no se palpan. Pero el hecho de que la gente no muera por esto, yo creo que es un aliciente muy importante para que todos sigamos trabajando. Una de las medidas que ha generado que los accidentes disminuyan son los operativos de alcoholimetría. Así lo dio a conocer la Dirección de Tránsito Municipal. Sin embargo, según las estadísticas de tránsito, siguen siendo no realizar el alto total una de las principales causas de accidentes en la ciudad capital. Sin embargo, con las medidas implementadas de los alcoholímetros, las recomendaciones, la campaña de concientización hacia el ciudadano, pues se ha bajado un poco esta cifra. La cuenta del ciudadano es que es el que frena, marca la direccional, respeta el señalamiento. Si nos damos cuenta nosotros que la principal causa sigue siendo el hecho de que los conductores no respetan el reglamento de tránsito, no respetan el señalamiento. La principal causa sigue siendo, insisto, es el hecho de que no va a ser el alto total. El COEPRA actualmente acaba de obtener ocho alcoholímetros que serán distribuidos en el Estado. Se pretende realizar un convenio con cada municipio, donde se exija que por año se realicen como mínimo 20 operativos de alcoholimetría, esto como medida de prevención de accidentes. Como les comentaba, nosotros estábamos trabajando con unos alcoholímetros que logramos obtener en préstamo desde Sinaloa, desgraciadamente ya los tuvimos que regresar, pero afortunadamente ya acabamos de recibir la semana pasada ocho alcoholímetros nuevos. Ya están las fechas para entregarse a los diferentes municipios y además para firmar un convenio de participación donde se les va a requerir un mínimo de operativos de alcoholimetría al año, estamos pidiendo que por lo menos se hagan 20 al año en cada municipio. Según las estadísticas de la INEGI, entre las 10 principales causas de muerte en Baja California Sur se encuentran los tumores malignos, enfermedades del corazón, diabetes y accidentes mortales. En 2011 se presentaron 192 accidentes en total, de los cuales 116 fueron accidentes de tráfico con una tasa del 19.6% en comparación con el año anterior que había sido de arriba del 24%. En las imágenes Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.